Ay, me da pena Margarita. Ojalá que se amiste con Lucas, ¿no? Sí, ojalá. Mi amor, ¿ahora sí podemos hablar? Ay, ¿verdad? Con todo este lío me había olvidado. ¿Qué era eso tan importante que me querías decir? A ver, todo empezó más o menos hace una semana cuando... Ay, un ratito. ¿Aló? Sí, dime. ¿Qué? ¿Ya no vas a estar en el instituto? Ya, ahorita estoy un poco ocupada, pero te llamo en una hora, ¿ya? Mi mejor amiga no va a seguir estudiando porque no tiene plata. Y lo peor es que su papá se murió hace un mes. Me siento tan mal por ella. Ay, ya se fueron todos porque no la esperaron. Esa carita, mi amor. Nicolás ya te contó lo que pasó con Shirley en su cuarto. Lamentablemente, Shirley salió a su madre. Claro, con el ejemplo que tiene, no le parece mal meterse con un muchacho que tenga enamorado. Está bien, Nicolás. Tarde o temprano, Grace se iba a enterar en buena hora que haya sido por ti. No entiendo qué estás tratando de decirme. ¿Qué? ¿Qué estaba a punto de contárselo? Todavía no le has dicho nada. ¿Me pueden decir qué está pasando? ¿Qué pasó en el cuarto de Shirley, Nicolás? Habla, por favor, no te quedes callado. Shirley me besó. ¿Te engañaste con mi hermana? No, 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 yo no te he engañado. Acabas de decir que le diste un beso. No, no, yo no la besé, ella me besó. ¿Y tú bien que te dejaste? No, no me dejé, me tomó por sorpresa. ¿Qué hacías en su cuarto? ¿Me puedes explicar? Sí, mi amor, escúchame. No me digas, mi amor. Grace. Shirley ya estaba coqueteando conmigo. Me la encontraba solo y coqueteaba conmigo. Cuando estaba contigo también me coqueteaba. Obviamente lo hacía sin que tú te des cuenta. Después de todo eso, vino el primer beso en la playa. ¿Primer beso? ¿Cuántas veces han besado? No, 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 no nos hemos besado. Ella me besó, yo no a ella. Mira, Grace, escúchame. Shirley fue a la playa a buscarme. Ella me besó. Obviamente yo la separé y le dije que estaba enamorado de ti. Pero ella siguió coqueteándome. Es más, ¿te acuerdas esa vez en mi auto cuando me preguntaste, Nico, por qué estás tan nervioso? Bueno, es porque ella justamente me estaba haciendo piojitos. Nico, feliz. No, no feliz. Nicolás molesto, Nicolás indignado. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no quería verte mal, no quería que te pelees con ella, mi amor. Has tenido unos meses demasiado complicados y quería mantenerte al margen de todo por nuestro bien. ¿Y qué pasó en el cuarto? Nicolás fue a hablar con Shirley para pedirle que... que deje de... suena horrible decir esto, pero... de acosarlo. Mi amor. Yo jamás te sería infiel. Mucho menos con tu hermana. Tú me conoces. Hijita, acuérdate todo lo que Nicolás ha hecho para regresar contigo. ¿Crees que te engañaría con Shirley? No saben cómo la detesto. Es una hipócrita. Se hacía la hermana ejemplar, mamá, pero quería quitarme a mi enamorado. Y es bueno que se puede esperar con el ejemplo de la madre. En este mismo momento... le voy a sacar la mugre. No, 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 no. Déjame ir. No, no vas a abrir la nada, tranquila. No me calmes. No, no me... Te tengo que agarrar. Tranquila, por favor. No me entiendes. Cálmate, Cálmate. No me voy a calmar, mamá. Deja que se te pase la cola de la hija. Difícil que se me pase. Grace, con esa actitud solamente vas a empeorar las cosas. Nicolás, ya no me voy a quedar tranquila sabiendo lo que haya hecho esa resbalosa. Nadie te dice que no hables con ella. Seguramente en algún momento vas a tener que hacerlo. Pero así no. Estás demasiado ofusada. Cálmate y después la buscas. Yo te acompaño. ¿Sí? Ya está bien. Les voy a hacer caso. Vamos a sentarnos. Chicos, ahorita regreso. Chicos, ahorita regreso. CC por Antarctica Films Argentina